Así quedó el monumental altar que honra a Vicente Fernández en su rancho. El Día de Muertos es una de las festividades más importantes en México, por lo que en muchos lugares podemos ver ofrendas y la familia de Vicente Fernández no se quedó atrás, pues a casi un año del fallecimiento del charro de Huentitán decidieron rendirle homenaje con un altar monumental en el rancho Los Tres Potrillos. No es un secreto que Vicente Fernández amaba estar en el rancho Los Tres Potrillos que se ubica en Tlacomulco de Zúñiga, en Jalisco, por lo que tras su muerte, la familia decidió que sus restos descansen en este sitio. A poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández, la familia decoró la tumba del cantante con las tradicionales flores de Cempasúchil, y montaron un altar con diversos elementos en su honor. Para rendirle homenaje a Vicente Fernández, la familia colocó una ofrenda en la que se lee la frase Sigo siendo el rey sobre un tapiz negro con estampados de flores y mariposas, en medio de sirios y decenas de flores de Cempasúchil. En las imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que colocaron también papel picado, algunos objetos que pertenecieron al famoso, y un retrato cerca de donde se encuentra la lápida. Por otra parte, la familia de Vicente Fernández destacó que las puertas del rancho Los Tres Potrillos estarán abiertas para que el público y fans del charro de Huentitán puedan visitar el gran altar y será gratis la entrada. No se hace ningún cobro para ingresar al rancho por ningún motivo, aclararon.